Mariano Werner, felicitaciones, un buen comienzo dominando el primer entrenamiento, una buena referencia. Sí, bien, contento, agradecer a todo el equipo, a todo el tiempo que yo total. Buen entrenamiento que fuimos trabajando de menor a mayor, así que bueno, con buena referencia. La pista me parece que está peor que en el día de ayer, por supuesto que hay más temperatura y eso obliga a tener mejor tracción, a tener mejor trompa y es lo que tenemos que abocarnos ahora. ¿Cuánto se pudo aprovechar toda la experiencia recopilada por la ambiris ayer? Mucho, mucho. Mauricio funcionó muy bien, la verdad que elevó las expectativas y bueno, por supuesto que esperamos de darle un buen auto a él. Más allá de cómo sentiste vos la pista, ¿algún cambio notorio? ¿Cómo se mostró el auto en este contacto con una pista distinta, como bien comentabas? No, muy bien, muy bien en general, así que estamos óptimos. Pensando ya en el último entrenamiento desde la clasificación, ¿algún cambio notorio? Por supuesto que va a haber más temperatura y eso nos obliga a generar mejor grip delantero, así que estamos en búsqueda de eso. Gracias Mariano y que sea con éxito el resto del fin de semana. Gracias a usted.